Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy América y esto es Queso de Bola Repostería. Como ya sabes, aquí encontrarás recetas tradicionales, modernas y saludables. Muchas de ellas con el toque especial de mi ingrediente favorito, el queso de bola. Hoy, como pueden ver, continúo en Mérida, en casa de mis padres, y la receta que les traigo hoy es un plan napolitano. Es la receta secreta de mi abuelita con mi toque especial, el queso de bola. En México lo llamamos queso napolitano, pero en otros lados se puede encontrar como flan napolitano, flan, quesillo, y si conoces otros nombres, déjamelo aquí abajo en el cajón de información. Es un postre que es muy antiguo, lo preparaban los cenicios, los egipcios, se mantuvo en la Edad Media, sobre todo en la época de cuaresma, porque como había muchos ingredientes prohibidos, pues este era una base de alimentación en esa época. Puedes saborizarlo añadiendo de distintos ingredientes, la base son huevos, leche evaporada, leche condensada, alguna crema o media crema, y bueno, así como yo le estoy poniendo el queso de bola, le puedes poner café, chocolate, vainilla, elote, etc. Además, te vamos a enseñar a prepararlo con dos maneras, a baño María y en horno, para que si no tienes uno, utilices el otro, y te presentaré varios tips especiales para que te quede perfecto, que son de mi abuelita. Espero que te guste, que la prepares y luego me compartas tu inversión. Ahora, acompáñame a verla y disfrútala conmigo. Para preparar esta delicia necesitamos 5 huevos grandes enteros, 30 gramos de azúcar, 30 mililitros de agua filtrada, 100 gramos de queso crema tipo Philadelphia, 216 gramos de media crema o una crema o nata con 20% de materia grasa. Esto lo especifico porque la media crema es algo que se encuentra en México muy fácil, pero sé que en otros lados no. Entonces, lo único que tienes que ver es ver que tenga 20% de materia grasa. 340 mililitros de leche evaporada, 380 gramos de leche condensada tipo lechera y 150 gramos de queso de bola, que tendrás que separar en dos porciones, una de 125 para la preparación y una de 25 gramos para decorar. Para el Mifan Plus, vaya el queso y sepáralo en dos porciones, una de 125 gramos y otra de 25 para decorar. Hierve entre 1 y 2 litros de agua, tanto si lo preparas a baño María en estufa u hornilla, como si es un horno. Si lo preparas en horno, precalienta a 200 grados centígrados o 392 Fahrenheit. Añade el azúcar en una olla o caso que cubra todo el fuego y después añade el agua que sea la suficiente cantidad para cubrir todo el azúcar. Después llevamos al fuego. Calienta a fuego medio, irá cambiando de color. Te retirará cuando quede bronceado y aún esté fluido. 130 grados aproximadamente por si tienes termómetro. Normalmente toma de 8 a 10 minutos. A nosotros nos llevó casi 20, pues probamos utilizando fructuosa, que es azúcar de fruta. Y queda igual de bien, pero tarda más en formar el caramelo. Vierte el jarabe en el molde que vayas a utilizar con mucho cuidado, para no quemarte. Si con rapidez, porque endurece rápido, utiliza uno apto para horno o baño María. Esta receta es para un molde de 22 centímetros de diámetro. Nosotros lo hemos dividido a la mitad para hacer dos y enseñarte dos maneras. Recuerda que puedes adaptar la receta a otra medida con mi tabla de conversión. Te dejo el enlace en el cajón de información. Añade los 5 huevos en el vaso de la licuadora o procesador de alimentos. Cuidando que no se vaya ni un trocito de cáscara. Agrega la leche condensada. Después la media crema, crema de leche o nata, con 20% de materia grasa. Con la leche evaporada, enjuega los trastes de los ingredientes anteriores para aprovechar bien cada residual. Luego termina de verter la leche evaporada en el vaso. Y terminamos agregando el queso crema. Procesa a velocidad media-alta hasta que se integren todos los ingredientes. No te pases de la capacidad del vaso o se te puede desparramar. Si es necesario, procesa en dos partes. Añade el queso de bola de mayor cantidad a la preparación y procesa de nido. Esta es la consistencia. Te recomiendo probar un poquito para que decidas el grado de dulzor y del queso. Puedes añadir más, pero para mi gusto es la cantidad ideal. Rellena el molde. Puedes cubrir casi al borde de su capacidad. Deja un pequeño espacio. En este caso no lo llenamos todo porque reservamos la mitad para hacer en otro molde a baño maría, pero dentro del horno. Cubre con papel aluminio toda la superficie, cerciorándote que pegue bien en los bordes y que no entre nada de aire. Puedes ayudarte con un trapo humedecido como se muestra en el vídeo para ayudarte a que selle bien y si se te rompiera alguna parte o se hiciera algún agujero, coloca otro trozo de aluminio encima y repite el mismo proceso. Lleva a la baño maría, colocándolo dentro de una olla con agua caliente y tapado. Cuida que no le entre nada de agua. El tiempo de cocción varía de 30 a 50 minutos dependiendo de la potencia de tu fuego. Pasados 30 minutos, revisa si está hecho. Debe de estar solidificado pero suave. Si es así, retira del baño maría y deja reposar hasta que tome temperatura ambiente. Seguirá cocinándose con el residual del calor interior. Si no quieres esperar por prisa, ganas de postre o lo que sea, prepara un baño maría invertido. Coloca agua fría y hielos en un tazón amplio y coloca el queso napolitano dentro un par de minutos para que tome temperatura ambiente rápido. Pero para este paso deberá estar bien cocido. Del otro modo puede salir ligeramente blando, pues con el reposo y el calor residual se sigue cocinando. Con ayuda de una espátula, desprende los bordes, humedécela con agua y ve pasando por los bordes. Si usas un molde listo será mucho más fácil. Después da pequeños golpes hasta verificar que se mueve solo. Eso quiere decir que se ha desprendido. Incluso debería de salir un poco de caramelo por los lados. Y ahora volteamos. Coloca un plato encima del molde como tapa y gira para después retirar el molde. Decora al gusto con la cantidad pequeña de queso de bola. Repite exactamente igual la preparación del caramelo y del relleno. Después coloca la mezcla en un molde apto para horno. Cubre con papel aluminio y sella muy bien. Recuerda que puedes ayudarte con un trapo húmedo. Y si se rompe, coloca encima otro trozo de aluminio y sella bien. Ahora coloca el molde sobre otro más grande. Que lo contenga bien y sea más alto. En él verterás agua hirviendo, cubriendo la mitad de su capacidad. Verifica no quedarte sin agua. Si eso pasa, rellena. Este proceso es más lento. Puede llevar de una a una hora y media. Pero ve verificando. Al salir del horno, deja tomar temperatura ambiente o utiliza un baño maría invertido. Raspa los bordes, desmolda y decora el gusto. ¿Qué tal? ¿A poco no se te antoja? Está deliciosa. Debo confesar que no queda exactamente como la de mi abuelita porque hemos utilizado algunos instrumentos distintos, hemos hecho algunos experimentos, pero ha quedado buenísimo y con queso de bola mejor. Ahora vamos a mi parte favorita que es probar esta delicia, pero esta vez no lo voy a hacer sola. Tengo invitada especial. Les voy a presentar a mi abuelita Landy, a la que quiero mucho. ¿Ven? Y ella nos va a decir qué tal está. Sin mentir, si está mal olido. A chuparse los dedos. Buenísimo. Buenísimo. Hasta la próxima.